¿Qué tal Cris? Oscar Martínez de Radio Marca. Antes de nada, enhorabuena por la renovación. ¿Es un momento especial para Renoval? ¿Por eso de venir de dos derrotas consecutivas o simplemente era el momento que tocaba? Bueno, muchas gracias. No, creo que la verdad que ha coincidido. Mala suerte de las dos derrotas, pero bueno, al final yo siempre he querido estar aquí. El club me lo ha hecho saber así, entonces bueno, han coincidido y bueno, al final pues para coger fuerza y ánimo para el próximo partido. ¿Qué significa el deporabanca para Cris? Bueno, la verdad que es que aquí he vivido muchas cosas muy bonitas y algunas pues no tan bonitas, pero bueno, la verdad que aquí he vivido todo lo bonito del fútbol y significa todo para mí. Tienes a la jefa y a la segunda jefa, por así decirlo, acompañándote en esta rueda de prensa. Imagino que también es algo muy positivo para ti, que te sientas muy respaldada. Sí, la verdad que las dos me lo han hecho saber desde el primer momento y bueno, agradecida con ello y a devolverles esa gratitud que han tenido conmigo. Leticia Chas, Cadena Cope. No sé qué nos puedes contar, ocho temporadas en el mismo club, esto es poco frecuente, ¿no? No sé cómo lo has vivido haciendo un poco resumen y echando la vista atrás. Sí, bueno, la verdad que yo llegué aquí de casualidad porque se acordó una compañera y buena amiga mía de mí cuando pasaba por Astorga para Coruña y bueno, ya llevo aquí ocho años y la verdad que no lo cambiaría. Y buscando un poco momentos, ¿con qué cosas te vas quedando, lo mejor y lo peor? Bueno, con el ascenso, por supuesto, con los años en primera y bueno, al final el año pasado fue un año duro, pero ojalá este año podamos celebrar otro ascenso y disfrutar de otro año en primera. ¿Qué tal, Javito Radio Galega? Bueno, hablando un poco de este curso, ¿cómo ves esta temporada? ¿Cómo ves su objetivo? ¿Crees que puede ser posible? Sí, la verdad que es eso, estamos muy confiadas, Irene nos lo hace saber, estamos ahí arriba, quedan aún diez partidos y bueno, ahí estamos y creo que lo vamos a hacer. ¿Crees que va a ser una loita hasta el final, va a ser durísimo porque los rivais también están ahí apretando? Sí, creo que va a estar reñido hasta el final, pero bueno, la cosa es mantenerse ahí y no ponérselo fácil a los demás y creo que ahí estaremos. Buenas Cris, en el programa de Desmarque, lo primero, enhorabuena, lo segundo, te quería preguntar un poco, ¿cómo valoráis dentro de los toreros esas últimas dos derrotas y un poquito qué pasó ante la EM? Porque ha habido también un parón de dos semanas seguidas. Bueno, al final el partido contra el Eibar era un partido de tú a tú y se decide por pequeños detalles, errores que al final estamos intentando corregir y el partido de la EM, bueno, al final es un equipo que se lleva la victoria, creemos injustamente, hicimos un muy buen partido, muy buena primera parte y bueno, no quiso entrar la pelota, si hubiese entrado hubiese cambiado la cosa, pero bueno, al final ahora tienes que quedarte con todo lo bueno que hemos hecho y seguir para el fin de semana que viene ganar al español. Yo te quería preguntar un poquito cómo te estás viendo esta temporada, de nuevo la telederecho lógicamente, pero bastante coincidiendo con Ainhoa, en un rol en el que abandonas mucho a la banda para caer por dentro, un poquito cómo es tu papel ahora este año en el equipo. Bueno, la verdad que estoy muy contenta, me siento muy bien, al final Ainhoa es una jugadora que nos da mucho, yo le intento dar su espacio porque al final pues ella necesita, por así decirlo, la banda, entonces bueno, Irene me da la libertad de meterme por dentro, de salir por fuera, entonces bueno, intento hacerlo lo mejor posible ayudando a las compañeras y nada, muy contenta este año la verdad. Y ya la última, ¿con Ainhoa hay pique para ver quién replica lo que dicen en el campo o le dejas gritar a ella y ya...? No, 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 Ainhoa es una persona que bueno, al final le gusta mucho tener la pelota, hablar y hay que dejarla, hay que dejarla. Hola, buenas, bueno, ocho temporadas, ¿no? ¿Con cuánta cuerda todavía tú te ves y si el círculo hipotético se cerraría lógicamente con el Depor en Primera? Ojalá, ojalá, la verdad que estoy aquí para ello, para volver a Primera y ojalá el año que viene podamos disfrutar del Depor a Banca en Primera. Y también te quería preguntar un poco por los últimos movimientos ocurridos en el sentido de, bueno, la salida de Cris, de vuestra segunda, bueno, ¿cuál es vuestra versión? Bueno, al final es una decisión del club en la que nosotras tampoco podemos entrar y bueno, así ha sido y hay que seguir. Al final el equipo es el equipo y si hay gente que sale o entra, pues bueno, son decisiones que se toman. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la versión un poco que dais? Bueno, es que es una decisión que ha tomado el club, yo, nosotras tampoco podemos decir nada. Vale, chicos. Bien, gracias Cris, enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.